Ana compró un libro, venga, y... Compró un libro, es un tercio de su dinero. Luego... Y un cómic. Con las dos terceras partes del reloj que le quedaba. ¡Ajá! 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 O sea, que le quedan al final doce euros, después de todo. ¿Cuánto llevaba? ¿Cuánto llevaba? Vamos a ver. Si se gasta un tercio en el libro, le quedan dos tercios. Y ahora, en el cómic se gasta dos tercios de lo que quedaba. Es decir, dos tercios de dos tercios, que es dos tercios por dos tercios. O sea, que se gasta en el libro un tercio. Y en el cómic se gasta cuatro novenos. Esto es lo que se gasta. ¿Vale? Gasta primero un tercio. Y luego gasta cuatro novenos. Entonces, ¿cuánto se gasta en total? Pues se gasta un tercio más cuatro novenos. Que es siete novenos. Esto es lo que gasta. ¿Cuánto le queda? Le quedan dos novenos, ¿no? ¿Sí o no? Se gasta un tercio en el libro. De lo que le queda, que son dos tercios, se gasta dos tercios. Se gasta cuatro novenos en el cómic. Entonces, lo que se gasta en total es el libro más el cómic, que son siete novenos. ¿Vale? Y ahora, si se gasta siete novenos, ¿cuánto le queda? ¿Cómo? Sí, pero en fracción, ¿cuánto le queda? Tío, si me lo has hecho antes aquí. Si se gasta un tercio, le quedan dos tercios. Si se gasta siete novenos, le quedan dos novenos. Y ahora, esos dos novenos... Lo puedo hacer con una regla de tres. Si le quedan dos de cada nueve... Si le quedan doce euros, tenía X. Esto es una manera de hacerlo. ¿Tú ves esto? ¿No lo ves? Esto es lo que le queda de lo que tenía. Le quedan dos novenos. Divida el dinero que tiene en nueve partes y le quedan dos. Entonces, si le quedan doce euros, es que tenía X. Esto es una manera de hacerlo. Y ahora lo voy a hacer con ecuaciones. Doce por... Tenía cincuenta y cuatro euros. Otra manera de verlo sería... Dos novenos de el dinero que tenía es doce euros. Mírame. Dos novenos de lo que tenía son doce euros. ¿Vale? Entonces sería... Me da lo mismo. Doce por nueve partido dos. Cincuenta y cuatro euros. ¿Y con una sola ecuación se podría hacer? Pues seguro que sí. Un tercio de X se gasta en el libro. Cuatro novenos se gasta en el cómic. Más doce euros. Tiene que ser el dinero que tenía al principio. ¿Ves esta ecuación? Pero esto lo tienes que sacar igualmente de lo que te queda. Que para mí, creo que llegar a esto es lo que yo veo que la gente tiene más problema. Llegar a eso. Pero no, que llegas a esto es muy fácil. Mínimo múltiplo es nueve. Quedaría tres X más cuatro X más ciento ocho igual a nueve X. Dos X igual a ciento ocho y X igual a cincuenta y cuatro. De cualquier manera, llega a lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!